Dígame, cuidado lo pica la boa Calma, que es que no aquí no hay una de esas Simplemente es un abre boca De un video musical que ya se perfila como un éxito del carnaval Justo Moreno Papa y su conjunto Cuidado lo pica la boa Abre boquita, abre boquita boca Cuidado que viene la boa Amiga porque no te va a apoyar No la siga molestando porque no te va a picar Inspiración Que buena, no para Cuidado con la culebra ya no la molestes más Que levanto la cabeza y se empezo a desenrollar Cuidado con la culebra ya no la molestan más Que levanto la cabeza y se empezo a desenrollar Te pica, te pica, te pica, pica, pica 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 La boa te va a picar Te va a picar por la espalda, se va a subir por los pies Se va a meter en la cueva y no la volverás a ver Te va a picar por la espalda, se va a subir por los pies Se va a meter en la cueva y no la volverás a ver La voz te va a picar La voz te va a picar Y ahora, la mierda que va a arrasar el carnaval Para la familia Montenegro La voz te va a meter en la cueva y no la volverás a ver La voz te va a picar En el carnaval La voz te va a meter La voz te va a meter en la cueva y no la volverás a ver